Seguimos con más informaciones. En medio de quejas y empujones, se llevaron a cabo la entrega de cajas navideñas este jueves en la provincia de San Juan. Desde tempranas horas de este día, cientos de personas acudieron a la cancha de Villaflores, de donde eran entregadas. Muchos de los que allí asistieron expresaron sus quejas por la organización y debido a los disturbios registrados, fue necesario paralizar dicha entrega, quedando cientos de personas sin recibir las mismas. Entre los artículos que estas contienen, están arroz, habichuelas, aceite, espaguetis, picantinas, avena, azúcar, además de algunas bebidas alcohólicas.